bienvenidos una vez más a entre panas recuerda si aún no te has suscrito a nuestro canal por favor hazlo ahora dale like al vídeo coméntanos si le es posible compartan el contenido con sus amigos y activen la campanita para que se mantengan informados de todo el contenido que vamos subiendo día tras día curison una vez más el ex procurador jan alain rodríguez intenta salir del país obviando que él no tiene impedimento de salida no no es un impedimento pero él tiene una alerta de no salida del país alerta no salida del país que es eso bueno esas son de las características que tienen los dominicanos en el congreso que aprueban una clase de cosas de leyes que a veces uno no entiende no tú no tienes un impedimento de salida no puede salir de rd pero es un impedimento no no es un impedimento entonces no puedo salir no pero me están impidiendo salir del país no 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 es un impedimento ah pues yo me puedo ir no no puede eso un abogado debería explicarme lo porque yo no lo entiendo sinceramente advertencia de no salida del país pero no es un impedimento de salida la advertencia de no salida del país viene eso ya estaba creo que más que claro porque él está bajo investigación con relación a los expedientes y el caso o de brech eso es lo que hay de nuevo con ya en el año vamos a recapitular hace unos meses el señor ya en el año intentó salir de la república dominicana hacia francia con toda su familia según o hasta donde tenemos conocimiento esa vez se iban por un problema de un ojo que tenía creo que un hijo de él si realmente no me falla pero espérate 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 que aunque te voy a hacer un paréntesis hay en aquella ocasión cuando se habló del supuesto problema en la vista verdad del hijo uno lo vio normal normal era una cuestión médica pero ahora unos reflexiones dice con este asunto que está pasando guido gómez y el detective ángel martínez es lo mismo que dijo guido de que él va a colombia porque uno de sus hijos de sus hijas creo que tiene problemas de la vista y allá es que están los mejores médicos y por eso él va tanto a colombia bueno al parecer estoy especulando y diciendo que qué coincidencia que no estoy acusando a nadie es coincidencia o tienen la coincidencia de que fue un oftalmólogo o aquí los oftalmólogos son malos parece que son malos sí entonces en esa ocasión se dice que la familia logró irse y él se quedó bueno en aquella vez era en un jet privado no sé cuál era la prisa de irse en un jet privado para al parecer el ojo estaba muy malo es lo único que me llega a la mente pero hoy alegadamente según tenemos información de algunos medios ya el señor ex procurador ya alain trató de irse pero hoy escucha esto yo él tú recuerda no sé que él tenía uno guardaespaldas franceses ya no tiene guardaespaldas franceses y de hecho oye por dónde trató de irse señor ya alain por jet blue o sea ya no era en avión privado no porque era en el vuelo según según las informaciones que están comenzando a rodar verdad era en el vuelo 1337 con destino a la florida a la florida pero que o sea la especulación es que él se estaba yendo por jet blue porque un hombre de la categoría del señor ya alain hombre que es lo más bonito que hay dios lo bendiga viajar por jet blue o sea él trató alegadamente de de camuflarse según las fuentes mi hermano lo que se dicen en los patios por ahí el señor ya alain se había montado el avión y ya todo el mundo había testeado y había mandado no 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 me deja que lo apiaron para para que tú veas lo que lo el deprecio que ese señor tiene y el seguimiento que le están dando él en el avión hay ya hay fotos de que mira el chofer del avión lo apió no mira y hay hay dos vertientes todavía no se sabe cuál fue la correcta hay una según dicen que el avión tuvo un problema técnico o sea que está salado coño y hay otra alegadamente que una a bordo una empleada de abordo sea una zafata se puso mala de salud y el vuelo no arrancó no sé qué tanta coincidencia sea que justamente en el vuelo del porque tú sabes que muchas veces al ser ex funcionarios tienen todavía cierto tipo de poder en los medios se pueden especular muchas cosas para al final no decir que fue que lo bajaron del avión porque al parecer el caso está feo y y ahí está el caso del señor del magistrado el ex procurador ya alain el cual de hecho by the way cabe resaltar la fiscal del distrito nacional la señora rosalba ramos dice que está haciendo ahora acosada y asediada y con una denigración de género por sí sí la había en una entrevista que ya está apelando no por una esa mujer es un media tool es un media tool ella ha hecho un media tool recordándole a todos los que nos están siguiendo recordando que en la gestión de ya alain que fue donde ella entró y donde ella le dio la razón a ya alain cuando ya alain humilló a la que hoy es su jefa la señora miriam recalcando de que en ese momento no sé si tú recuerdas el procurador ya alain el una vez que se tiró hizo un vídeo un vídeo comiendo salcocho en la calle ya le entendía que él se la estaba comiendo que era humilde era humilde porque él entendió que es capaz de era humilde capaz de comerse un salcocho y no salir envenenado y él dijo en ese momento él prohibió que cualquier procurador fuera a un medio informativo a dar información evaluar de la procuraduría antes de él dar permiso se estaba prohibido que un fiscal le habla los medios de comunicaciones eso se acaba cuando llega miriam y ahora la misma que apoyaba a ya alain a propósito del tema del periodismo ahora está en todos los medios siendo democrática y llorando oye qué cachaza pero lo que yo vi en ella eso esa concho cómo llamarlas cómo llamarle sin ofenderla bueno el intento sí sí yo lo voy a disfrazar porque no se puede ser agrio todo el día el intento de apelar a no de victimizarse al no no quiero decir victimizarse sino que apelar a la conciencia pro feminista sí sí de que me está todo es porque yo soy mujer sí sí intentó apelar todo es porque yo soy mujer todo es porque tú eres mujer una mujer que tuvo la oportunidad de ejercer el cargo que ejerció no puede decir que ha sido discriminada en este país no no ella quiso apelar a eso y con con respecto a gemma line una cosa que horizonte no se ve desesperado como con muchas ansias el de querer salir del país como que él intenta no ya van dos ya van dos no está él como muy muy apasionado como que él tiene mucho interés en salir rápido de rd en lo que se ve en medio de la pierna lo lógico debería ser que lo jalen y decirle mi niño vamos a hablar una cosa a no se te olvida que tú tienes una alerta de no salida no es un impedimento sino una alerta porque te interesa tanto salir pero tú sabes por qué le interesa tanto salir no pero yo entiendo que la procuradora debe jalarlo a capítulo ven acá ven siéntate ahí en ese sillón al frente mío que es cómodo explícame por qué las ansias de irte de rd si aquella vez cuando intentaste irte a francia tú mismo dijiste que tú no tienes que abandonar el rd porque rd es tu país y que tú no tienes interés en abandonar república dominicana porque es tu país y tú no lo vas a abandonar entonces cuál es el afán no porque sencillo que gana la procuraduría haciéndole ese tipo de preguntas si ni siquiera puede todavía condenarle óyeme eso está corriendo como tiene que correr se están haciendo las investigaciones del hogar cuando la procuraduría del palo son tres meses quedan de una vez o un año todavía yo no evito el primero que la procuraduría no jale y se safe no parece que a diferencia de años pasados donde los expedientes siempre se almaban mal se volvían no que lo almaban mal lo almaban mal siempre habían fallos fallos técnicos en los expedientes siempre habían como una mala estructuración del expediente al parecer la magistrada como que ella hizo un curso de cómo preparar bien un expediente cómo preparar ella parece que cogió un curso intensivo de cómo preparar bien un expediente sin que te le encuentren un tecnicismo oye está bateando perfecto si te jaló tú mismo llamas a tu familia y dices ya ustedes saben pantalones cortos pantalones cortos media blanca una sábana no pero se vio se vio al señor Alain muchas fotos haciendo como muchas llamadas hay muchos nervios realmente al final yo no sé de qué va pero también la gente puñe mucho pero y si él fue a recibir un familiar y no era él no verdad no era él pero uno a veces va a recibir un amigo que viene de fuera no pero tú lo recibes ahí viene el verano en el verano viene mucho mucho dominican yolo y si él tiene un hermano dominican yolo un primo que viene en estos días y él va a recibir pero en el avión en el avión lo va a recibir porque el avión se iba el avión se iba el avión se iba oye yo sé que todos tenemos carencia realmente pero tenemos que tratar de tener la cuenta clara señora cuando usted salga de un lugar no tenga ese afán o ese miedo de ser investigado y que cuando usted vaya a robar sepa robar dijo que es escrita en Casa Blanca no pero como no yo estoy diciendo que los muchachos que sean que si tú vas a robar compra los números por lo menos en banques ilegales que ellos no te pueden demandar porque ellos también están ilegales eso es lo que están mandando los muchachos yo no Cristian Casa Blanca mi hermano yo no yo soy número uno pero tú estás sirviendo como puente no porque me quedó esa risa si tú le vas a robar la banca cómprale al señor de la lotería te dijo manda esos números en banca ilegales así ellos ni te pueden acusar a ti ni tú a ellos porque luego están ilegales no hay un impuesto que se ve reflejado que tú qué van a hacer contigo no parece que están un bandido señores muchísimas gracias como siempre riéndonos de todas las cosas o cosas que pasan en República Dominicana por favor suscríbanse al canal activen la campanita ayúdennos ayúdennos a seguir creciendo en la comunidad cada vez somos más estamos súper contentos con eso sigan comentándonos dando like y compartiendo el contenido hasta la próxima